Amigos y amigas, tras el repaso que dio Alexander Rossin Road América, salimos de los Estados Unidos para llegar al circuito urbano de Toronto en Canadá. Bienvenidos al resumen de lo sucedido en la ronda 11 con la onda Indy Toronto. Y antes, como siempre, algunas noticias como previa antes de la carrera. Lo primero es que el paso de Pato Warren IndyCar ha quedado en un stand-by. El programa de jóvenes pilotos de Red Bull le ha abierto más opciones a su carrera automovilística para que se desempeñara en Europa y se estrenará en categorías como la F2 participando en la acción del fin de semana en Austria. El cómo le fue ya es otra historia, en las dos carreras terminó décimo noveno y décimo cuarto respectivamente. Sobre el papel uno diría, pues vayas resultados más lamentables. Hombre, pero es normal teniendo en cuenta que es un circuito de auto nuevo para él. El caso, que después de Austria anunciaron que lo subirían a la super fórmula japonesa hasta el fin de temporada y específicamente al asiento antes ocupado por el británico Daniel Tictum. De momento a lo que apunta la carrera del mexicano a futuro es el estar los próximos años en Europa y a lo mejor verlo en más carreras de F2 y, por qué no, tenerlo de regreso en IndyCar en futuras ediciones de las 500 millas. Lo siguiente es que Marco Andretti estará usando este livery tanto en Toronto como en Mid-Ohio con el auspicio principal de Unifirst. En Andretti Autosports no se detienen con los colores blanco y verde. Otro anuncio y que no me esperaba para nada es el regreso de Sage Karam a los circuitos. Imposible. Pasando a conducir el Carlin 31, auto que se compartían Award con Kimball y con la marcha Award ha quedado ese asiento libre en ciertas carreras. Pero repito que de verdad no me lo esperaba porque Karam la última vez que ha corrido en circuitos en IndyCar ha sido desde Mid-Ohio 2015 con Ganassi. Y desde entonces se ha limitado a participar solo en las 500 millas con Dredger y Rainbow Racing. Miren les tengo la cifra exacta, 1440 días han pasado desde aquella carrera en Mid-Ohio 2015 para verlo a Karam de vuelta en circuitos en IndyCar. Pero vamos a calmarnos porque de momento solo estaba confirmado para Toronto y digo de momento porque habrá que ver hasta donde podría llegar ese paso adelante que ha dado SmartStop Self Storage ahora como patrocinador principal y que ha estado con Karam desde hace un par de años en su casco como un acuerdo personal. Y por último tenemos a Robert Wickens de vuelta a los circuitos. Bueno, en cierta forma lo tenemos de vuelta a Wickens desde aquel incidente en Pocono el año pasado que afectó su médula espinal. Conduciendo ahora un Acura NSX modificado con controles manuales en la vuelta de desfile antes del inicio de carrera. Detallazo también el de IndyCar que lo añadieron hasta en las Power Geek de la carrera. Durante las prácticas los pilotos tuvieron problemas sobre todo con la curva 11 a tal punto que parecía esto un espectáculo auspiciado por Mission Spinnow. ¡Música maestra! La práctica del sábado hubo polémica entre Sebastian Burdés y Takuma Sato debió a la oportunidad de tener una última vuelta en la sesión de práctica. Burdés lo superó a Sato y por poco se tocan y el japonés se lo tomó como una falta de respeto al ser la última vuelta de la práctica. Después del incidente y al acabarse la sesión, Sato fue a confrontarlo a Burdés. Ambos pilotos dieron su punto de vista por parte de Burdés sacó un poquito allí los trapitos y declaró que no cree que merezca ese tipo de reacción y si alguien debía estar enojado debía ser él ya que Sato estando tres vueltas rezagado les hizo de tapón en los últimos tres stints en la carrera en Texas. Por parte de Sato el japonés declaró que sobrepasarlo era absolutamente inútil y que ¿cuál era el punto si solo era una vuelta? Pero bueno, cuando llegó la hora de la clasificación Simon Paginot se llevó la pole siendo esta la segunda que consigue en la temporada y la número 13 en Indica. Dixon que venía tratando de mejorar su tiempo y asegurarse la pole acabó haciendo trompo y debía conformarse con la segunda posición. Tenemos a Jones que se coló al Faxis, Will Power que sale decimoquinto y la bienvenida a Sage Karam, de vuelta a los trazados que clasificó penúltimo compartiendo la última fila con Tony Kanan. Aquí es donde vengo a llorar. Pasemos con la carrera, 85 vueltas por delante, bandera verde con Paginot en la punta, llegan a la primera curva y bloqueaba a los neumáticos Alexander Rossi, Paginot que mantiene la punta. Al llegar a la curva 3 Rossi trataba de pasarlo a Dixon y atrás Will Power con el 3-wide superándolos a Bish y a Hunter Ray. Muy movida esta salida pero al llegar a la curva 8 Power va por otro 3-wide y de nuevo sobre Rahal y Andretti se acaban tocando los autos. Trompo de Andretti y Power y Rahal que se nos quedan aquí detenidos. Golpecito que le pega aquí Mateus Leis a Marcus Eriksson que acaba dañando la suspensión del piloto de Arrow SPM, razón por la cual se quedaría en pits a reparar el Tolling roto perdiendo 4 vueltas. Mientras tanto en la Fórmula 1 Sebastian Vettel lo mandó a volar a Max Verstappen en Silverstone y el auto del Max quedó enterito. Leis por reparaciones perdería una vuelta. Reiteración de la maniobra y aquí diría que Rahal no se esperaba que Power le metiera el auto y de paso idea también que Power pecó de optimista con los 3-wide. Allí simplemente no cabían los 3 autos sin que alguno se diera y Marco Andretti por fortuna el menos afectado allí en el incidente. Reinicio en la vuelta 5 con Payenot líder. Tenemos acción en la mitad del grupo con Marco superándolo a Colton Herta en la vuelta 7. A la vuelta 17 pelea entre los pilotos de Ed Carpenter Racing y aquí no hay órdenes de equipo. A la curva 3 Jones lo acorrala contra el muro a Pigott y consigue superarlo. Casi de inmediato llegaban las primeras paradas en pits con aquellos que partieron con el compuesto blando y en cambio, pilotos como Beach, Ferrucci, Rahal y Hunter Ray que partieron con el compuesto duro apuntaban a extender todo lo posible el primer stint y que en ese lapso cayera alguna bandera amarilla con el fin de hacer una parada menos y quedar en la parte alta de la tabla. En la vuelta 28 a Colton Herta se le enredó un adhesivo de alguna valla publicitaria que afortunadamente no acabó obstruyendo la zona del radiador. Posteriormente se les enredó parte del adhesivo y no pasó a mayores en el auto de Colton. La mayor parte de la acción se vio en la mitad del grupo como este adelantamiento de Rosenquist a Sato en la curva 3 y después a la salida de la curva se pone de costado el auto del de Ganassi pero inmediatamente Takuma le devolvería el favor a Rosenquist y recuperaba la posición. No hubo suerte para los que habían parado con el compuesto duro y que buscaban esa bandera amarilla que no llegó. A la vuelta 51 llegaba la segunda detención de los que se encontraban entre comillas en secuencia con la estrategia que seguía el líder Simon Pagenot aunque había cierta incertidumbre sobre si llegaban hasta el final o no en cuanto a combustible porque para hacerlo debían ahorrar. Aquí la lucha entre los principales contendientes al campeonato y salía Alexander Rossi por delante de su rival directo Joseph Newgarden. No para la acción porque Santino Ferrucci iba por su compañero equipo Sebastian Burdés y a la recta después de la curva 2 Burdés trata de ponerse a cubierto con el push to pass. Ferrucci lo ve en el display de Burdés y dice tú le das al botoncito pues yo también le voy a dar al mío. Van ambos con el push to pass y al llegar a la frenada de la curva 3 consigue concretar el sobrepaso Ferrucci y ojo porque Rosenquist quería pescar en Río Revuelto, también Hinchcliffe, pero Burdés le cerraba la puerta de una. Entramos en la parte final de carrera y la lucha por la victoria quedada entre Payen y Dickson. El neozelandés podría aprovechar el tráfico que se le venía al líder para intentar el sobrepaso y en eso al llegar a la vuelta 68, GP2 engine, GP2, sale fuego el motor Honda de Takuma Sato. No veíamos una rotura de motor así de este estilo desde St. Pittsburgh con Burdés y Hunter Ray. Una pena por el nipón aunque fuentes anónimas nos dicen que podría ser boicot por parte de Burdés, yo no lo descartaría oye. Pero bueno, mientras apagaban el fuego en el auto de Sato, no saldría bandera amarilla. Nos acercábamos a la bandera cuadros y la gestión del tráfico de Payenot estaba siendo sólida, llegando a colocar un auto de por medio entre él y Dickson. Ojo, porque a falta de 4 vueltas el líder del campeonato, Joseph Newgarden, le pega el muro a la salida de la curva 11 mientras rodaba cuarto y de milagro no rompió allí la suspensión. La sacó barata el piloto de Penske porque tenía un buen colchón en distancia con su perseguidor más cercano, Felix Rosenquist. Y ni qué decir con respecto al campeonato porque al frente se encontraba Alexander Rossi. Llegamos a la última vuelta y Dickson que no lograba sacarle mayor provecho al tráfico para pasarlo a Payenot. Y entonces nos enfocan al auto de Willpower se ha enganchado contra los neumáticos. Power que no puede salirse de allí y caía la full course yellow para que te traje Willpower. Se congelan las posiciones y es así como pasa Simon Payenot a llevarse incontestablemente la victoria en la onda Indy Toronto. La tercera que logra en la temporada y la número 14 que consigue en IndyCar. Completan el podio Scott Dickson segundo y tercero Alexander Rossi. Newgarden cuarto y de haber roto así sea un tolin por el golpe contra el muro hubiese sido catastrófico para sus intereses en el campeonato. Remontadón los que se marcaron Hinchcliffe ganando 8 posiciones, Hertha ganando 9 y Santino Ferrucci 6 lugares con respecto al lugar en el que partieron. Bienvenidos a H.Karam. De vuelta a los circuitos acabando penúltimo y digo penúltimo porque hubiese acabado último y no sé por la rotura de Takuma Sato. Aunque tengo entendido que se le rompió un tolin en el transcurso de la carrera y tuvo que detenerse para que lo repararan. Pero lo cierto es que no se le vio aún hasta antes del incidente. El campeonato queda de la siguiente forma con Newgarden a un líder con 434 puntos. Segundo Rossi que le descuenta quedando a tan solo 4 unidades y victoria que le vino de lujo a Pajenot quedando el francés a 39 puntos. Cuarto Dickson a 86 y Will, Will. ¿Qué hacemos con Power ahora? Porque a menos que de un golpe de escena lo tiene complicado descontar esos 128 puntos. Y hasta aquí este resumen de lo sucedido en la ronda 11 en el fin de semana con la onda Indy Toronto. Espero que haya sido el gusto de ustedes y la siguiente será en el óvalo de Iowa que este año vuelve a correrse de noche desde 2015 y la vez en la que Ryan Hunter Ray fue el ganador. Por mi parte ha sido todo. Un saludo y hasta la próxima.